Hola chicos como están, el día de hoy voy a hacer un nuevo episodio de Enchaga Online de Darkest Dungeon Este creo que es mi tercer episodio y vamos a continuar con él de inmediatamente Ya bueno, yo aún no quiero gastar dinero y creo que mis personajes aún pueden estar medio heridos Pero dentro de lo herido que pueden estar la verdad que me voy a arriesgar O sea no heridos sino con estrés pero ya es algo que como que lo tengo común O sea como que me acostumbré, en un principio era como que no, pero no puede ser la cuestión Ahora como que me va a dar lo mismo Y me va a comprar eso nomás, no me va a comprar más que eso Té de limón con miel, muy bueno Los fiendes deben ser dirigidos, y que mejor lugar para empezar que la silla de nuestra línea noble Entonces bueno ya sabíamos que, bueno los que han visto el episodio ya saben que Tenemos que ir avanzando en el Dungeon y ir viendo por donde nos vamos a ir o meter Así que vamos a ver Así que vamos a ver Yo creo que lo voy a abrir con este personaje Y me dice que ya fue looteado, eso quiere decir que como hemos estado muchas veces en el Dungeon Ya no lo podemos lootear, pero yo aún me mantengo en este Dungeon, ¿por qué? Porque quiero revisar todas las salas, no las he podido nunca pasar todas Si ustedes han visto mis videos de este juego, se van a dar cuenta de que nunca he podido como que lograr todas las salas Siempre termino, eh, antes O sea, no, me termino saliendo mucho antes Voy a pegarle a todos Creo que es mucho más eficaz, sí Eh, ¿qué es esto? Creo que voy a quitar esto Ah, sí, me acuerdo que era el Hell A veces Hell no es la gran cosa Pero sí voy a gelear esta vez A mi personaje esta, más o menos Esta maga Esa, esa, esa gele Realmente es muy buena Uy, ese tipo me pegó mucho Yo espero, eh La verdad no morir con mis personajes Ya que lo estoy cuidando mucho Y sí, como que Me he enamorado de ellos en pocas palabras Creo que... Hasta el momento me han complacido en lo que he querido Y... Y eso es bueno la verdad, ¿no? No quiero como que perder muchos personajes en... En mi travesía por los... Por los dungeons que hay No sería lo bueno Aunque son miedosos Este por ejemplo Este por ejemplo ahora es safe Es un weón que se encarga... Que se preocupa de él, ¿no? Pero... A pesar de eso... Da lo mismo, no me influye Creo que... Claro, no tiene virtudes y... Y desvirtudes también, así que... Vamos a... A seguir... Y esta chica en oscura Y esta chica en oscura Ehm... Muy bien... A ver... A ver... Y nuevamente voy a... Agilear a mí... A mi compañero... Que... Hace buen trabajo... Y acá está diciendo... Que esta tipa va a recibir más daño... Por algunos ataques... Y... Y... No la curó... Veamos... Estamos... Buen loot... Buen loot... Harta comida... Estamos bien... 1500 me va... A salvar la verdad... Se ve... Me va a salvar... Ehm... Voy a ocupar a este tipo... Que no tiene... Ninguna... Lesión... Ehm... Si... Vamos... Y yo creo que compré una palada... No, no compré... Esto si es complicado... Venga... Uy... 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 24... 12... Voy a... Envenenarlo... Creo que es la mejor forma... 3 de daño por turno, durante 3 turnos y voy a dar una de estas, definitivamente bien ahí, no partimos mal así que estamos bien estamos bien uy, bloody, durante 3 turnos, perdiría 1 de sangre a ver, la voy a cambiar, ay no, que cosa, dios mio este, este bueno es un, es un, que tonto weón este tipo es un tonto weón la verdad que es un tonto weón 6 de daño, ay me la van a matar weón espero que no sea así espero que no le pase nada, que no me la maten por favor, curalo ya por favor que te pueda curar, eso es lo más importante, no no, matalo, bien siempre me pasa algo como esto Que Oh Es una rampa O sea, no siempre, pero me pasa de que Ya, la tipa si se dan cuenta No quiere curarse, weón Quiere Quiere resistir el dolor, ¿no? Porque dice que su orden le dice que tiene que resistir La weá, weón Vamos a intentar, a ver, vamos a seguir Es un poco arriesgado Seguir con esta tipa de esta forma Pero No sé A lo mejor si la puedo curar un poco más No, no me voy a dejar curar Ya, 15, 15, 12 Voy a tener que curarla ella Definitivamente Entonces Vamos a irnos por el veneno Igual, 3 de daño por veneno Si te voy a curar a ti Definitivamente Esta tipa es media huevona Porque Se pone adelante Siendo que no debería ponerse adelante Vamos Vamos que se puede Y este tipo se pone atrás Ya, eso no es malo Si tiene plot Estamos bien Mientras que no nos hagan Tanto daño Ya les dije Nunca he podido terminar Ni siquiera un dungeon Es muy complicado Porque al final Te terminan matando Una de dos Y estos tipos pegan Pero Fuertísimo Y no atacó El maricón Dura Es Algo Aunque sea No Si mira Tiene 3 de HP Y este tiene 7 No Bien No me pega Entonces Júrame Vamos que se puede Chile Vamos que se puede Y no le pegue Ya Me pegó Ya yo creo que después de esto Me voy No más Termino este combate Y chao Es muy peligroso No Ya Perfecto Cúrala Por favor Eso Bien Que sea uno de vida No sé Esta tipa no la puedo perder Es nuestra curandera Ganamos 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 más De lo que Realmente pensamos Estamos ganando bastante Más de lo que gastamos Algo positivo Bueno Ya va a ganar Eso es como que más posibilidad de encontrar cosas El estrés ya Bueno, de lo mismo No resiste al Sangrado Y no quiere comer nada Y este Nos da 20% De 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 estrés El pobre Pero yo sigo pensando en que no me afecta, la verdad O sea, no sé, no creo que me afecte tanto Esto es una kill Esto no me permite como que mejorar mis héroes Hacer el barro Y tenemos otros héroes ahí Bueno, por el momento igual no he sacado nada, así que Por el momento voy a seguir tirándome a este Tirándome a este no más Con los mismos personajes no creo que varíe por ahora Y eso sería mi gasto, no voy a gastar más que eso Por si acaso tenía que escapar Y este dungeon es muy grande No quiero comer Era mucho Es mucho más grande que el Que el otro No quiere comer La comida debería curarte de vez en cuando, la verdad, no Explore el 90% de otro room Aún no tengo el 90% de las De las juegas, la verdad De las juegas, la verdad Otra trampa, güey Yo nunca las veo Nunca veo las trampas Ocho Ocho, diez, dieciséis O sea, dieciséis como que es el único que Que yo podría decir Que podría ser algún Dilema Y Y Voy a curar Mira que es, hijo de perra Como que a esta tipa le gusta estar adelante Parece Pero ella tiene que estar atrás Porque Que Es la curandera Si no, no nos sirve Si está adelante, no sirve Bien ahí No, yo creo que esta vez Ojalá esperemos que duremos más Pero no creo Miren Miren Y la tipa quiere ir adelante Bueno Si Esto es muy raro Y este tipo también quiere ir adelante Bueno Si Esto es muy raro Y este tipo también quiere ir adelante No para adelante No para adelante Y este tipo es masoquista hermano Bueno No puedo creer Eso es algo que nos va a perjudicar Que es esto es masoquista la mina y le van a pegar no puede ser asi no puede ser masoquista y este tipo ataca cuando quiere no la curó, bueno eso influye, les diga el toque que solo piensan en ellos o masoquista es una cosa que te deja influir porque ella quiere ir adelante para que le peguen a ella porque es masoquista si se dan cuenta este tipo cambia cambia de cuadrado como si nada osea me parece estupido y estoy aqui y me voy al siguiente rum pero me parece un estupidejo y estos son doce doce miren ya ah no que ni avance me parece por favor por favor mas puta ahi un critico de 7 esta dropeando vida no puede ser no puede ser hermano que complica la existencia que complica la existencia la verdad lo bueno es que traje bendita pero no se si traje una o mas no puede ser no puede ser no puede ser por que mierda te ponia adelante perra gulia disculpen la expresion pero esta tipa esta loca bueno hay que llevarlo a que le saquen esto que la traten porque un masoquista no puede ser no puede ser eso va a perjudicar todo el vivo no quiere ay 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 dios mio lo único que va a sacar es que la maten y mas encima no le pego osea para mas remate y la tipa se quiere ir adelante y mas encima no le pego es muy malo eso es muy malo eso miren nooo por fin pégale por favor no le pego miren no se va a dejar miren no se dejo no me deja cambiar el lugar miren no puede ser chico estamos estamos bueno no vamos a morir pero que les puedo decir miren no nos quieren no nos quieren ayudar en nada por fin algo y no me deja cambiarlo si no si la tipa esta loca la van a matar igual esta a punto de morir tiene serie de vida no si esta tipa esta loca voy a llevarla quien quiera de ese poder voy a llevarla quien quiera de ese poder porque así es complicado complicada la cosa o sea yo creo que voy a reducir el costo de esta mina suave no hay miedo no hay miedo hay miedo con la en la en la Esta es lo que tengo que quitarle, es la buena, está con una obsesión con ir adelante y eso no... Bueno chicos, por el día de hoy sí, lo voy a dejar hasta acá, pero como siempre les digo, esto no va a ser mi último episodio, así que nos vamos a seguir viendo. Gracias por verme, si les gustó el video realmente, déjenle un like al video, si creen que mi canal es bueno, suscríbanse a él, yo encantado y feliz, yo sé que ojalá, bueno no sé, la verdad si les va a gustar o no, pero espero que les guste y que se suscriban. Y si tienen un comentario o alguna opinión o algo con lo que me quieran decir, simplemente déjenme un comentario en el video y yo encantado de poder responderles y hablar con ustedes en cualquier momento. Así que es más que todo eso chicos, que tengan un buen día. Gracias.